Seguramente todos hoy sábado estamos esperando lo que va a ser mañana la reedición del clásico de los 80 entre Atlético y Central, en los festejos de los 80 años de la Liga. Por ahí, hoy nosotros íbamos a tomar como personajes a la gente y le vamos a hablar, pero me parece que lo vamos a tomar por los hinchas, por los hinchas de Atlético que siempre estuvieron con el club y seguramente mañana domingo van a estar presentes alentando a la institución roja. Y le voy a preguntar a él cómo se llama porque ustedes lo conocen solamente por el sobrenombre. Nombre completo y apellido. Bonzi Gustavo, buen día. ¿Y cómo te dicen? Gustavo René. ¿Y cómo te dicen? Gustavo René. Chura. Chura, es, José. Ramón Osvaldo Navarro. ¿Y te conocen por? Muña. Ahí está. Estamos presentados, vos sos socio de Atlético desde hace años. Año, año. Antes no había nada esto, antes no había nada esto, esto no había nada. ¿No había nada? Nada, aquí, nada, nada. ¿Qué había solamente? No, 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 no. Allá, allá. Allá. ¿Y vos viviste cómo se fue construyendo el club? Sí, José, le quería hincharle ni más. Le pones en el más. ¿Y siempre fuiste hincha de Atlético? Sí, sí. Fue perfecto, ganó, te feo nada más. Estoy contento, ganó, te feo nada más. Estoy contento, te feo nada más. Estamos contentos, cagamos el tal y estaba puntero, estaba un puntero, estábamos listos. Y bueno, pero vamos a hablar un poco de historia, no te copié con el todo, cuando eras chico. Sí. Venías a jugar al club. Sí, yo jugaba al club aquí, sí, dos años. ¿Y qué jugabas, al fútbol? Siete, sí, al fútbol, sí. ¿Jugabas de siete? Sí, siete, después de ocho, ocho, pues. ¿Y después jugaste en qué divisiones? En la división de cuatro. ¿En qué divisiones, en cuarta? En cuatro, sí. Ah, ¿en cuarta jugaste? Sí, cuatro, sí. Hace mucho tiempo, la cuarta especial era lo que es la reserva hoy, más o menos, les cuento. ¿Eras bueno? Sí, bueno, sí, bueno, 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 bueno. ¿Con quién jugabas? ¿Te acordás de alguno de tus compañeros? No, sí, muchos, sí, los conozco mucho, después no me mando, después no me mando, después, un chico. A ver, ¿vos jugaste con Palacio? Palacio, sí, Palacio, sí, lo sé. ¿Con Vega? Vega, todo eso, eso. ¿Te acordás de algunos jugadores de Atlético Históricos? Ajá, sí, 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 sí. ¿A quién podemos nombrar? ¿A Chacán? Chacán, sí, Chacán, sí, viste, qué pasó, Chacán, viste, bueno, ahora... Yo te nombro el equipo que va a salir mañana a la cancha, a ver si te acordás. Sí. ¿Cachito o Yácono? Chacor, sí, jugaba bien Chacor. Chacor, sí. ¿Peraltita? Peraltita, sí. ¿El Chivo Herrera? Herrera, sí, bien. ¿Carlos Echurrer? Chugues, sí. ¿Papún Rodríguez? Papún, Papún, sí, jugaba bien. ¿El Boli? El Boli. Chacán jugaba, sí. Chacán, cinco jugaba Chacán. Ajá. ¿El Lulo? El Lulo. Lo dije al revés, Lulo era ocho y Boli era... Diez. ¿De siete jugaba Tincho? Sí, Tincho. ¿De nueve? De nueve, diez. No, ¿de nueve quién jugaba? El Gato. El Gato, sí. ¿Y de once? De once... Al hombre. De mí. ¿De esos te acordás? Sí, sí, sí. ¿Por qué te conocen todos? Porque me crié acá. ¿Te criaste acá? Y acá me pusieron sobrenombres. Muña. ¿Cuántos años tenés? 64. ¿Hace cuánto que venís al club? Desde que nací. ¿Vos sos del barrio Re? Sí, del barrio Re. ¿Fanáticos de Atlético? Sí, porque yo jugaba a la Bocho de Atlético acá. ¿Desde joven jugaste a la Bocho o practicaste algún otro deporte? No, Bocho nada más. ¿Bocho nada más? Nada más. ¿Y el fútbol? No. ¿Lo mirabas? Mirabas nada más. ¿Te acordás de alguno de los jugadores viejos de Atlético? Por ejemplo, Benicio Pérez. Sí. Benicio Gijena. Perro Villalba. La Chanchas Pabiani. La Laucha Palacio. ¿Todo eso eran jugadores que vos veías? Claro. Y Héctor Vega. Y Héctor Vega también. Sí. Un 4 rústico me dijeron que era Héctor Vega. Sí. ¿Pegaba? Sí, claro. Y bueno, Pichón Gijena. Pichón también jugaba a Pichón Gijena hace tiempo. ¿Y siempre lo seguiste a Atlético en el fútbol? Sí, siempre. ¿A todos lados? No, a todos lados. Venía a venir acá nomás. No salía fuera, mirá. Acá venía. Acá nomás siempre. ¿Y mañana qué opinás de esta reedición del Clásico de los 80? Está bien eso. Me gustaría mañana venir a ver ese partido. ¿Hoy vos realizaste tareas en el club? Sí. ¿Qué haces? Limpieza. ¿Estás con...? ¿Quiénes te acompañan en el trabajo? Roque, el jefe. El jefe. El gato Enrique. Vení este curso. Aníbal Pérez. ¿Son los encargados del club? Los tres. Varones. ¿Y cómo lo ves al club? ¿Está lindo? Sí, está bien. Vos tenés algo clásico que toda la gente te identifica que es un sepucari. Sí. ¿Lo podés hacer? No, ahora no. ¿Por qué? Porque pasa, estoy medio ronco. Pero un poquito. Bueno. Dale. Esa es la muña, ¿no? Esa es la muña, el grito. Te gusta salir, vas a los bailes y todo. Sí. Andá a chamameseada para pegar unos zapucay. ¿Para pegar unos zapucay? Sí. Pero te portás bien, no tomás nada. No, no, a alguito le tomo. Ajá, no. Con la garganta seca no se puede gritar. Claro, no se puede escuchar. ¿Está bien lo que estás viviendo? Vos trabajabas en el ferrocarril, ¿no, Muña? Sí. Cuando se cerró el ferrocarril, ¿qué pasó? Lo iniciaron. ¿Y dónde fuiste a trabajar? Acá, pues, vine. ¿Directamente al club? Sí. Directamente cuando se cerró el ferrocarril, trajo acá. Hasta ahora. ¿Y hoy estás contento? Sí. Mal que sí. ¿Estás bien? Sí. Vos vivís cerquita del club, casi te tropezás y te caes en tu casa. Sí, no, está bien, está bien. Ahora estoy bien, estoy contento y feliz. ¿Le das una mano a los que trabajan acá? Sí, sí, sí. Yo aquí, sí, la cancha. Sí, sí. ¿Le puedo preguntar a Roque o al Gato si vos ayudás? Sí, fui para marcar la cancha, todo. Yo me voy a marcar la cancha, todo. Toda la bandera, todo. Todo, todo. ¿Te preguntábamos la edad o no te acordás? No, 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 no. Cuarenta años, París. ¿Cuarenta años? Sí. Chura, te estás sacando dos sotas. Bueno, pues, vamos a ver. Sesenta, capaz. Sesenta, sesenta. Sesenta. Cerramos en sesenta. Sesenta, va. ¿Estás feliz con venir aquí? Sí, estoy contento feliz, estoy contento feliz, estoy contento feliz. Y hoy también. ¿Qué hacés durante el día? A ver. Nada, nada, nada. ¿Levantás? Levanto cinco de la mañana, levanto. Levanto cinco de la mañana y nada más. ¿Cinco de la mañana? Cinco de la mañana. Estoy bonito, solo, paso el piso, todo, solo. Solo. ¿Después qué hacés? ¿Te venís al club? Después ven el club. Sí, después ven el club. ¿Y? Y quiero aquí, todo aquí. ¿Al mediodía? El día vengo aquí a ver qué haces. A ver qué haces. Sí. Y después, a la tarde también de nuevo al club. De nuevo, el club. Otro, o sea, tenés la camiseta de estelético puesta. No, 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 no tengo. De esta hora, digo cosas, me regalaron una camiseta, no pasó nada hasta ahora. ¿No le regalaron una camiseta? No, no regalaron una camiseta. ¿Cómo no le regalaron una camiseta? Y dije que tiene el servicio allá al otro lado, dijo que no tengo una camiseta. Nada, no te regalaron nada. Así que reclamamos una camiseta para Chura. No, nada más. Dale. Que te regalen la camiseta. No, no la camiseta, nada más. Eso es que no. No te voy a ver la camiseta, nada más. No, nada más. Mañana. Mañana. Corote, mañana, corote en la Comisión de la Vieja. ¿Y cómo va a alentar al club mañana? Justo, y con todo feliz. A ver, hacemos un cantito de atlético. ¡Dale el ojo, dale el ojo, dale el ojo! ¡Dale el ojo, dale el ojo! Ahí está. Los hinchas de Atlético, presentado un día antes de la reedición del Clásico de los 80. Muchísimas gracias.